Hola amigos, estoy aquí, sorpresa De la nada, de la nada en el aeropuerto En verdad este viaje salió totalmente improvisado Supuestamente era para darle una sorpresa a mi mamá Porque mi mamá está en Estados Unidos ahorita Y yo quería viajar a sorprenderla Pero al final sí tenía que hablar con ella Y al final sí terminó enterándose Así que ya no es sorpresa Pero se supone que era una sorpresa Así que me van a acompañar en esta travesía Estoy sola, solita, a ver si no tengo ningún acompañante Estoy yo y nadie más Mi vuelo es de dos Primero voy a Houston Ahorita son las 10 y 18 Mi vuelo todavía sale a las 12 y 45 de la noche Así que tengo para rato acá, sentada Sin hacer nada Estoy perdida en el aeropuerto de Houston No sé qué hacer, no sé dónde ir Pero bueno, estoy yéndome de Google Maps Ahorita tengo que llegar a un terminal Espérense... ¡Ay! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Estoy yendo a un lugar donde supuestamente tengo que tomar un metro para ir a la plaza O sea, quiero ir como a un lugar céntrico en Houston Estoy perdida En inglés, por favor Bueno, esa es una buena señal Ahí dice bus 102 Así que ese es el que tengo que tomar según Google Maps Primera anécdota del bus Pasa que no tenía billetes de... O sea, solamente tengo billetes de 20 dólares Es más, gracias a Dios tengo efectivo Porque normalmente solamente ando en tarjeta El bus costaba un dólar con 25 centavos Y claramente no tenía un dólar con 25 centavos Así que le tuve que rogar al chofer Y decirle al tipo Por favor, soy turista Déjame entrar ¡Let me in! Y me dijo ya, ya, pasa, pasa nomás Así que viaje gratis Pero no lo hagan Es medio ilegal creo No sé si logran ver Pero de la nada hay policías en caballos Estoy esperando a que se ponga esto en blanquito No me saqué la mascarilla porque acá se puede andar su mascarilla en la calle Nada, de que estoy perdida, estoy perdida Estoy buscando un lugar para comer, para desayunar Pero lo más probable es que termine en Starbucks Como siempre, aquí ¡Oh Dios mío! Estoy hablando en inglés Ahora mismo Sí ¿Dónde estoy? Ahí me pasé el Starbucks Bueno, supongo que iré por acá Miren cómo estoy sudando Siento que todo está desolado O sea, no sé por qué Hay tantos carros, hay tantos edificios Y hay tantas huevadas Pero no hay nadie O sea, no hay nadie en la calle Tipo, no hay restaurantes No hay esas huevadas Ay carajo, ahorita me atropella la concha de mi madre Una aventura es más divertida Ay, este ángulo está pero hasta las huevas Pero una aventura es más divertida Si huele a peligro Café Y me compré esta vaina Porque no sabía qué más desayunar Que tiene como huevos y huevadas así A nada A nada Manzana Mi vuelo todavía sale hoy a las 6 de la tarde Así que por eso dije ¿Qué voy a hacer en el aeropuerto hasta las 6 de la tarde? Mejor me voy a Houston a conocer Hasta ahora solo conozco el Starbucks Así que vamos a ver qué hay por acá Uy, chao Shops at Houston Center Uy, acá hay uno Ay, perfecto Estoy re perdida Bueno, algo saldrá Acompáñenme Estoy en un parque que se llama Ni sé cómo se llama de verdad La peor turista National, algo Señor, guíame Guíame a algún lugar No hay gente O sea, les juro que hay Una persona Dos personitas Y nada más No sé Va a ser porque es lunes No sé, de verdad Quiero ser esos chibolos ahí Mojándose Hace tiempo Hace años que no estoy como sola en otro país Sola en otra ciudad La última vez que estuve sola Por así decirlo Fue cuando fui a la casa de mi papá Pero amo Amo esta situación de tipo Estar perdida en otro país Es como Me encanta Ok, según todas las indicaciones Que hay en los postes Estoy en Houston Shop Center O sea, que se supone que debe haber tiendas Pero no veo ni una sola tienda Es más He vuelto a donde estaba hace un rato O sea, me he caminado Aproximadamente media hora Dando vueltas Simplemente dando vueltas Estoy Estoy un poco aburrida A ver si tengo pensado hacer como más videos Y no solamente hacer uno de todo el viaje Porque voy a estar tres semanas acá Así que Si tienen ideas de qué quieren que vea Qué quieren que haga No sé, lo que sea Me dicen Por fin Lo encontré Ay, perdón Malazo en inglés, es verdad Les juro que lo que mejor me sale decir Y creo que es lo que más practico en Estados Unidos Entonces Hola ¿Puedo tener una gran ruta con un otoño, por favor? Eso es todo Nada más Café Tampoco es buenazo Pero No sabe mal, ¿entienden? Estoy en un lugar bonito Para que Estoy en un Ay, qué hermoso Estoy como en un parque gigante Que se llama Herman Park Hay un zoológico, de hecho Pero no le hago entrar al zoológico Y miren Les voy a mostrar Es enorme De hecho hay un montón de cosas Así que Vamos a ver Al así la hago Subirme a esos carritos Puta madre Increíble Not el Central Park Qué mierda Full Me encanta Es tan de película No sé si alguna vez vieron Mi amiga de la sirena Pero es de mis películas favoritas ¿Me desacuerdan cuando Raymond Y La buena de la sirena Tienen una cita En uno de estos botes De pedaleo Y de la nada Ya se iba a oscurecer Y la buena se iba a convertir en sirena Y Raymond la iba a ver Y la cagada De eso me estoy acordando ahorita He fallado como turista Estoy demasiado cansada Creo que también Es porque no he dormido Absolutamente nada Así que Nada Estoy muerta En serio Solamente quiero estar Allando al aeropuerto Echada Tirada Ya me cansé De estar caminando Y ser turista Pero la vista Está buena Me encantaría estar ahí Tirada Vine por Limonada En verdad vine Pensando que había Enchufe Para cargar mi celular Porque tengo 5% Pero No hay Amigos Ya en el aeropuerto Al final me trajo Un amigo de mi mamá Que se podría decir Que es mi tío Así que Ya En verdad en el parque Ya no pude más Estábamos a 37 grados Centígrados El calor en verdad Me estaba matando Así que dije Ok ya mejor Vengo de una vez al aeropuerto Aparte me cago de hambre Así que ahorita voy a buscar Algo para comer Acá hace un poco de frío Así que me voy a poner mi polera Estoy Miren mi pelo Por todo lo que he sudado Caminando voy Aún no sé qué comer Ya estoy sintiendo El hambre dentro de mí Claramente me quedó cortito El almuerzo Así que me compré canchita Y una barrita de proteína Para aguantar Ahorita voy a aprovechar Y me editar Este video Parezco súper famosa Que se camufla Una mierda así Pero nada Hemos llegado Maleta lista Yo solo estoy esperando Que llegue mi mamá Y mi tío A recogerme Que no sé dónde Mierda están Así que estoy acá Existiendo Tengo mucha hambre Y mucho sueño No sé dónde No sé dónde está mi mamá Ya ni puedo hablar Ya I can't Simplemente Ahora sí te abrazo Mi amor Ahí está Tú estoy Inalcanzable Ya la tienes a la mano Por fin Bañada Después de 48 horas Creo Bueno amigos Estoy aquí en Orlando Este es el barrio Donde me voy a quedar El barrio de mi tío La casa de mi tío Que esta vez Nos ha acogido A mi mamá Y a mí Ya no me quedo En ningún hotel Me estoy quedando acá Así que nada Espero que haya más videos No, no espero Van a haber más videos En estas tres semanas Así que Oblígame Y denme ideas También Porque me dejan en cero Y yo me quedo como Ahora que mierda hago Y no Así que nada Gracias por acompañarme En esta travesía Los quiero como mierda Cuídense Los amo Se despide Su mejor amiga Lula y Lula Adiós